Música Música Otras voces también son diferentes Eso, lo juro, quedan algunos momentos Música Moitos cambios, pero no mayor sueño permanece o más importante A ilusión e a creencia de que un mundo mellor é posible Está nas nosas manos Porque como día canción, esto é o Nadal So, this is Christmas A goza que o do I'm not letting you open I'm not even when I just begun And so, this is Christmas A goza que o ha'a Fung Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!